Para todos una invitación muy especial a que nos acompañen en Sabor Barranquilla este año, en el mes de agosto, en el nuevo centro de eventos y ferias Puerta de Oro de Barranquilla. Nuestra inauguración será con Sabor Barranquilla, el festival gastronómico más importante del Caribe colombiano. Tendremos la gran oportunidad de ver crecer finalmente Sabor Barranquilla. Nos va a permitir tener en nuestra ciudad unos grandes eventos en las mejores condiciones. Donde se le va a brindar a la ciudad y al país un grupo de chefs internacionales, liderados por chefs de Trinidad y Tobago, nuestro país invitado, o del Cesar, nuestro departamento invitado, que mostrarán desde cocina tradicional, fusión y diferentes elementos innovadores de la cocina latinoamericana y de Centroamérica y el Caribe. Sabor Barranquilla tiene un componente social muy importante porque desde sus inicios ha sido organizada por la Cruz Roja, Seccional Atlántico y Fenalco Atlántico. Este año estaremos con el apoyo de Corferias. El evento está pensado para más de 20.000 personas. Estamos duplicando el número de restaurantes que tuvimos en la versión anterior hasta casi 50 restaurantes y esperamos que sea nuestra inauguración para mostrarle tanto a la región Caribe como al mundo la llegada de Puerta de Oro a Barranquilla. Lo que produce Sabor Barranquilla va destinado a apoyar trabajo con niños en situación de discapacidad y con un comedor infantil que también se ve beneficiado con estos recursos. Los invito a todos a que nos acompañen en las redes sociales buscando Corferias Caribe y de esta manera tendrán la información de primera línea de todo lo que estará sucediendo en este gran centro.